Chum. Manuel Neira. El padre de mis hijos. No tengo nada que hablar en televisión, nunca he hablado mal de él y tampoco lo voy a hacer ahora. Me llevo bien, tengo todo un respeto como corresponde, pero... Nada más que decir. ¿Relación civilizada? Sí, como corresponde, sí. No somos amigos, pero sí... ¿Te quito el saludo? No, no me quito el saludo, no. No, no, tengo que por obligación saludarlo y hablarnos y llevarnos bien, fue el tema de los niños. Siguiente carita.